1, 2, 1 1, 2, 1 las cámaras se intimidan las cámaras se intimidan las cámaras se intimidan ¡Suscríbete! Joel, ¿y el jugo? ¿Los 50 que te di? ¡Los 50! ¡Mueve, ve! ¡Hala! Joel, la compra ¡Sí, 50! ¡Suscríbete! ¡Gala, muéve! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Descríbete! ¡Mijitos! ¡Saludé! Teguinza, mira el pajarito Más tarde lo ven en Youtube, verá Más tarde lo ven en Youtube, verá A ver burrita, dígale, dígale Más tarde lo ven en Youtube, verá 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 saca el cambio, saca el cambio quiere agüita, quiere agüita ya, como que es un juguito quiere agüita la charrita oh, oh la compre una de las aguacharras, toma oh, ven, trabaja, oh estás ganando tu sueldo esa es lo bueno que está después es un ojo de águila acá está todo grabado, si no pida cámara nomás pues, pida cámara por si acaso dale, dale, dale dale, 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 dale suelta baroncito baroncito la compre un jugo baroncito 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 no te tomes mucho que? tu lo pagas y tienes moneda, yo no tengo ahorita el suelto maricón, te me lo comes todo 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 7 7 7 8 8 9 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 13 13 15 15 15 Que tú la estás sacando Sí, belleza Mira la maleta, mamá Yo estoy en todo ¿Tiene 20 centavos? ¿Esto no vale ese vasito 30? 25 Compre y me da, porque estoy seco ¿Cuándo tú salgaste? ¿Lo compraste y tomas? No quería comprar yo por no gastar Y este varón viene y me da Yo también tengo 16 centavos Yo tengo 10, pero mira que te ponga 15 en el vaso Yo tengo 5 ¡Fuega, mijito! ¡Fuega! Ya, está todo grabado Más tarde lo reviso Ahí me da un poquito, varón Tome nomás, tome nomás Tome con despacho que estamos grabando DNão mimi ¡Vámonos! 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 Vámonos! Sí, vete Sí, vete Sí, ¿vete cómo estás jugando? Sol o ato con el pato atrás nomás Una bombilladora No, 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 mañana digo que me iba a abrir. Pero dile, pero dile. Dile. ¡Ahora! 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 ¡Sí! ¡Charrita, sí! ¡Huey! ¡Siete, cuatro! ¡Nueve, nueve! ¡Grádame tú! ¡Grádame tú! ¡No me hagas nada! También quiero salir en la parte propia Rastro siete ¡Belleza! ¡Belleza! ¡Alza de mí, pato! ¡Belleza! 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 ¿Cuántos puntos son, varón? ¡Belleza! 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 Cambio Mijito Dele que me falten dos Con fe no más Con dos, ¿cuánto van? Ocho Barón dime Que verga La gente de la azul oscura Ahí están los muchachos Están los muchachos Son maricones toditos Pasa Miguel Lo ve Ahora Ahora Ándale con frita Oye Vamos mijito Vamos mijito Vamos mijito Hola Hola No Ya le vio el puerto Ya le vio el puerto Mijito Inyecte algo mijito Está cansado mijito No ¡Gracias! 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 ¡Siete o ocho! ¡Siete o ocho! ¡Tres! ¡Gracias! que no se me suma el trupe la hora ya me equivoque me equivoque pero me equivoque, lo que me viene vas a ver no hay que te pegue tú pégale para arriba no hay color hola ya no hay servicio ya no hay servicio en ese video permíteme pedirle permiso a mi novio para decirle que estoy acá mi amor discúlgame que no iba a ir en serio a verte tenía todas las intenciones de ir a verte pero en serio estoy aquí en el boli, espero que ya no te me desnove sabes que te quiero ya sabes chao se cogió de pato canta ratito allá nomás ponte pila con las maletas siii si ya perdón 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 esta nota después sale mal en la televisión bolito alza la mano bolito posi aroca posi esa es hola hola vamos pato saluda posi hola muchacho bolito vale belleza no no esposame esposame 훅 ahí está el video está el video le repito le repito le retrocedo el video es el video 4 mesmo Ocho brazos. Cambio. Aquí es la amparada mía. Para ver esas manos. Cinco ocho. Vamos, charrita. Vamos, que ganamos, Leroy. Mira, de cuatro a ocho. Mira, de cuatro a ocho. Hola. Vamos, Leroy. Vamos. Vamos, saca el color, Leroy. Vamos, Leroy. Venga, Leroy. Venga, Leroy. Venga, Leroy. Venga, Leroy. Venga, Leroy. Venga, Leroy. Pero yo no es el robo. Venga, Leroy. Llen la cadena. Claro, me siento mal, por eso que no me respeta ni con el culo. A lo que me la estoy sacando ahorita, a lo que me la estoy sacando ahorita. No, está bien. Fue a favor de la charra. Yo sé, pero porque nada se está pasando. Un ratito, un ratito. ¡Eso es un ratito! ¡Eso es un ratito! ¡Eso es un ratito! ¡Salt, salta! ¡Bagualo! ¡Oye, ¿qué me pasó?! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias Juan! ¡ goes! ¡Gracias Juan! ¡Gracias! ¡Gracias Juan! ¡Sigue grabando, que mañana! ¡Saltó! ¡Sigue grabando! ¡Dale, hijo de puta! ¡Sigue grabando! ¡Dale, que ya lo cogimos atrás para adelante, charra! ¡Grábalo, grábalo! ¡Grábalo! ¡Grábalo que ahí se vio! ¡Apreta el culo y sigue hablando! ¡Oye, saluda a la cámara, pego! ¡Vamos, mijito! ¡Bótala, juega! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, hijo de puta! ¡Sigue apretando! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero, alche la mano! ¡Charrita! ¡Bate la cancha, charrita! ¡Que a veces tú te sabes salir esos pedos bien apestosos! ¡Vamos, mijito, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pila, que hoy gana Barcelona! ¡No! ¡No reclame, charra! ¡No te me canses! Charrita, guárdame esa oxígena, no Charrita, vente. Acá está el video, peor. Charrita, guárdame esa oxígena, no Charrita, guárdame esa oxígena, no Charrita, guárdame esa oxígena. Bien me quedo, primero acá me quedo, y ahora. Uy, Barcelona, ¿cómo quedó hoy día? Esa es, salió muchachos. Saluda a la cámara. ¡Dale, Charrita, que lo tienes apretando, dale! ¡Bien, mijito! ¡Dale, Charrita, para que salga ese pedo! ¡Se cagó los pañalitos! ¡Mete la mano, hoy! ¡Vale, rebote! ¡Bien, mijito! ¡Así sea, chihueputa! ¡Ingeniero, venga usted para acá, ingeniero! ¡Hola! ¡Bien, mijito! ¡Bien, mijito! ¡Sí! ¡Míralo ese cordero! ¡Busque el baño! ¡Qué malo! ¡No, mi hijito! ¡Abre suerte! ¡T statements! ¡Mite! ¡Bien, mijito! ¡Bien, mijito! ¡Síii! Negros, saluda, negros, saluda Pero el man no te tiene fe a ti ¡Apreta que se te sale con caldillo y todo! Buen arquero ¡Ahora si marca! ¡Si! La entrevista, la entrevista A ver mijito, venga, venga Cansadito, mijito, cansadito ¡Nalga frita! A ver, oye, mamale la bola al negro A ver mijito, usted que está diciendo que ganó por el juez, pague lo que perdió Venga para acá, mire la cámara, pague lo que usted perdió, veinte latitas A ver, usted que es ingeniero, dígame que es como tal vio ese partido ¡Hable para ingeniero, pues ese huevado! A la cámara A medio de comunicaciones, nada Mi perrito, voy a comprarse un agua en la moto, usted vino en la moto ¿Agua donde? ¿ya mismo? Mándalo un rapito, mándalo cualquier ¿Qué más le dije que voy a comprar lo que hizo? ¡Oye, Rafa! Es la tienda que...